Estamos muy contentos de poder anunciar esta incorporación. Alimento que la gente estaba esperando, la verdad que nos venía solicitando poder completar la canasta básica. Y bueno, teniendo en cuenta la situación, la verdad que traemos un precio que se viene a adecuar al bolsillo de los San Rafaelino y la intención es que puedan acceder a estos productos y que los puedan consumir. Y en esta oportunidad lo que hemos hecho es traer un bolsón de productos básicos armados que contienen en su gran variedad los productos más importantes que es aceite, azúcar, hierba, fideos, arroz, té. Bueno, todos esos productos que la verdad son sumamente necesarios y obviamente a un precio que la gente lo pueda adquirir. La Feria Franca va a seguir su funcionamiento a partir del miércoles en Plaza Espínola, los jueves en Plaza España y en Avenida Granadero, los viernes en Aristóbulo del Valle y los viernes en la Plaza Almirante Brown del barrio Unimed. Y bueno, el precio del bolsón va a ser de 6.500 pesos por bolsón. Y bueno, cabe destacar que el bolsón viene completo, no se venden esos productos por separado, sino que vienen solamente del bolsón. Y esta vez hemos podido incorporar un producto que es la azúcar, que viene en un pack de 10 paquetes de azúcar de 900 gramos, en el que está a 6.400 el pack. Quiere decir que el costo de cada paquete de azúcar queda en 640 pesos. La feria hoy está completísima, estamos muy contentos de esto, además de frutas, verduras, lo tradicional de la feria. Tenemos la carne, el programa que viene funcionando la verdad muy bien. Voy a destacar de vuelta los precios porque es importante, el bolsón de 3 kilos a 14.000 pesos, el de 2 kilos a 9.500 pesos, los chorizos 3.500 pesos, 2 kilos de cerdo por 3.000 pesos, también se incorporó asado aparte, así que también la gente puede venir a comprar su asado a 4.800 pesos el kilo. Bueno, además de lo que es el ruro panificadora, frutos secos y además huevos de granja que tenemos en este momento. Voy a destacar al San Rafaelino, decirle que estamos trabajando para que los precios estén acorde al bolsillo, la verdad que la situación es difícil y lo que intentamos es que los precios sean lo más accesibles posible para que la gente pueda consumir aquí en la Feria Franca Municipal. ¡Gracias!